Lady Denham requiere su presencia en un almuerzo en honor a la señorita Lam. ¿Qué estará tramando? En el próximo episodio de Sanditon... La señorita Lam es un premio por el que merece la pena luchar. Si no consigue su mano, me decepcionará sobremanera. Ojalá todo esto acabase. Terminará cuando tengamos el dinero. Es una vieja espantosa. Pero el futuro de Sanditon está en sus manos. Es un gran placer estar sentado junto a usted, señorita Lam. ¿Por mi dinero? No. Supongo que eso es lo que busca. Si no hay amor de verdad, el matrimonio es un tipo de esclavitud. Así será el complejo de Sanditon. Yo podría ser su ayudante. Sabes que necesito tus contactos en la alta sociedad. Estoy esforzándome por ti. ¡Andale! ¡Andale! ¡Cuidado, Sidney! Ojalá supieras cuánto odio esta isla miserable y fría. Esto es lo que tu padre quería, que ocupases tu lugar en la alta sociedad. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero? La conversación en el baile tenía todo el derecho a reprenderme. Yo no pienso en usted en absoluto. No me importa lo que piense o lo que sienta. Pues si no le importa, no entiendo por qué se tomó la molestia de ser tan ofensivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!